I got some dirty shit to pick up at the track, I got a tiny bitch to pick up, I got a little saline. Esto es la ciencia de lo absurdo. Te advertimos que algunas de las acciones que verás aquí son extremadamente tontas. Si las repites en casa, puedes acabar en el hospital. Sí, este es el programa que combina la ciencia con la imprudencia. Durante la próxima media hora, serás testigo del comportamiento de personas que se creen estar por encima de las leyes de la ciencia. Te explicaremos qué salió mal y por qué. Explorando los principios científicos detrás del hidroplaneo, el momentum, la ley de Hooke y la presión. La ciencia no se toma nada a la mujer. Si te metes con ella, ella se meterá contigo. Así que jamás intentes nada de esto en casa o en ninguna otra parte. Bienvenido a la ciencia de lo absurdo. En este programa analizaremos la relación entre la fricción y la velocidad. La trayectoria de un proyectil. Y el momentum. Genial. Pero antes, esto. ¿Tienes hambre? ¿Se te antoja un bocadillo? ¿Qué tal algo picante? Un jalapeño quizás. ¿Te caes? ¿Cabe? ¿Tú ya? ¿Demasiado picante para ti? ¿Quieres saber por qué? Acabas de llegar al lugar indicado. Ciencia, por favor. La comida picante en realidad no te quema, sino que activa un receptor en la boca que responde al dolor causado por el calor físico. El ingrediente que activa esta reacción es la capsaicina. Las sustancias ricas en grasa como la leche pueden ayudar. La capsaicina se disuelve en grasa y aceite. Pero no se disuelve en agua. Así que beber agua no te ayudará. La escala de Scoville es una medida de cuánta capsaicina contiene un chile. El curry picante, promedio, alcanza unos 200 en la escala. ¿Sabes a cuánto llegan algunos de los chiles más picantes del mundo? Su primer error está el pensar que la sangre mexicana es diferente a la sangre de los demás. Su segundo error intentar comer un chile habanero que alcanza hasta 300.000 en la escala de Scoville. ¡Ah, qué pena! Esta no es comida para una primera cita, ¿verdad? El chile escorpión de Trinidad. ¡Oh, nada más no lo inales! Los receptores del picante están también en tu nariz y este alcanza casi un millón y medio en la escala de Scoville. Te lo podría haber dicho, de hecho, te lo acabo de decir. Y finalmente, el chile fantasma. Alcanza más de un millón en la escala de Scoville. Es 100 veces más potente que el janapeño. ¿Te acuerdas de cómo eliminar toda esa capsaicina picante? ¿Es con agua fría refrescante? No. Parece la opción ideal, pero recuerda, la capsaicina no se disuelve en agua, así que es incapaz de quitarte el ardor. ¡Pan! Mucho mejor. La capsaicina se disuelve en grasa y aceites, así que el aceite vegetal del pan puede ayudar. ¡Oh, my God! Y leche, perfecto. La leche también contiene grasas que disuelven la capsaicina, así que te pueden aliviar un poco el picor. Un poquito. ¿Te da un poco? Sí, vaya que duele. ¡Oh! Sin duda. ¡Oh! Si esto te hace alejarte de los chiles, créeme, a mí también. Quizás debamos probar algo más suave. ¿Qué tal un poco de canela? ¿Dije más suave? Ah, estaba bromeando. Como el chile, la canela activa receptores del dolor porque contiene un químico irritante llamado cinamaldehido. ¡Claro que quema! La canela es un polvo cáustico que si se queda atrapado en los pulmones puede afectarlos. No se disuelve, solo se asienta en ellos. Pero si no me crees, yo escogería la más pequeña. Pero, usted decide. Sí, muy bien. Es como un volcán rosa. Ay, se me olvidó. La canela es más resistente al agua que el chile, así que eso no va a funcionar. ¿Lo ves? Te lo dije. De hecho, ni siquiera se disuelve en la saliva, razón por la que ella pudo hacer esto. espectacular. Over and out. Over and out. ¿Alguien sabe qué son los drop-ins? Consiste en balancearse desde el borde de una rampa gigante y deslizarse sobre una tabla de madera, obviamente. Aquí tienen un drop-in o caída en la rampa demostrado por un niño de siete años. La idea es caer sobre la rampa para ganar suficiente velocidad para poder hacer trucos. Aquí tienen a un chico haciéndolo en silla de ruedas. Y aquí está un hombre de mediana edad. Pues bien, si las fuertes experiencias de la vida no les han enseñado nada en lo absoluto, por lo menos presten atención a la ciencia que no los defraudará. Para mantener el movimiento pendular del drop-in, todas las fuerzas que actúan sobre el skater necesitan concentrarse en su centro de gravedad y la patineta. Para hacer esto, el cuerpo debe situarse en un ángulo de 90 grados sobre la tabla. Si el skater se inclina hacia atrás, el desequilibrio de fuerzas lo hará rotar. Si se inclina hacia adelante, esto es lo que pasa. Y cualquier obstrucción también resultará en una rotación hacia adelante, deteniendo la patineta, pero no al que la monta. Mirar hacia abajo en una rampa vertical puede dar miedo. Por eso, es entendible que te inclines hacia atrás. Pero por favor, no lo hagas. Esta es la razón. Recuerda, 90 grados sobre la patineta. Al inclinarse hacia atrás, sacó su centro de gravedad muy lejos de la línea, perdiendo el equilibrio. Ahora ya sabes cómo funciona. Ah, él parece que sabe lo que hace. Es un buen comienzo, pero en este punto está inclinado demasiado hacia adelante. Recuerda, debes estar en un ángulo de 90 grados o si no, en el hospital. Siempre conviene tener un amigo que conozca medicina y te dé consejos. Y su apoyo también. Después de perfeccionar la técnica, necesitas una rampa de calidad como esta. Pero si no tienes una, asegúrate que tu punto de apoyo te permita mantener el ángulo de 90 grados. La rampa de este chico no se lo permitió. Bien, inténtalo de nuevo. Si me preguntas, yo lo dejaría hasta ahí. ¿Qué tal un pasamanos de ladrillos? ¿No? ¿Una pared de concreto entonces? Sí, diferentes rampas, mismo resultado. Cualquier imperfección en la superficie como un relieve, un ángulo agudo o la separación entre ladrillos hará que tu patineta se detenga, pero tú no. No, no estoy bromeando. El intenso dolor que tienes en el hombro es la prueba de ello. Una buena rampa, un ángulo de 90 grados, es tan fácil como bajar de un árbol o caer de un autobús. ¿Qué principio científico está a punto de demostrar este señor? Adivina. ¿Adivinaste el principio científico que estamos a punto de ver? ¿Será la relación entre la aceleración y la masa? No, es la resistencia, la atracción y el impacto. Precipitarse hacia el suelo desde una altura a gran velocidad es por lo general una mala idea, pero eso no ha impedido que mucha gente lo haga como pasatiempo. Deslizarse por un cable es una hermosa manera de tomar aire fresco y mirar el paisaje, pero resulta aterrador de vez en cuando si te da miedo la altura. Sí, las tirolesas sí son divertidas y por lo general seguras, pero antes de que corras a instalar una en el jardín necesitas saber algunas reglas básicas de geometría. La trayectoria del cable de la tirolesa se denomina catenaria, causada por el peso del cable y la persona que se desliza. El tramo final de la catenaria va inclinado hacia arriba para poder frenar a la persona y lograr una parada suave. El cable necesita un ángulo ligeramente descendente de alrededor de cuatro grados para lograr suficiente velocidad. Así que no se te ocurra poner algo demasiado pesado colgando del cable ni tampoco una inclinación muy pronunciada o vas a tener un problema muy rápido. No soy ningún matemático, pero no me parece que sean cuatro grados y ni siquiera llevaba protección. Si aumentas aunque sea un solo grado más la inclinación, podrías ir hasta un 25% más rápido. definitivamente no son cuatro grados, más bien son como 90. Ah, sí, y por favor no uses cuerdas ya que se estira un poco. Una vez que tienes el ángulo, prueba la altura usando tu peso, pero asegúrate que ese peso no sea un niño. para eso tienes la familia y a los amigos, para que se rían de ti cuando estás sufriendo. Y no lo olvides, mientras más pesa la persona, mayor es el momentum y más difícil resulta frenar. Aunque un árbol siempre puede hacer ese trabajo. los columpios, ¿a poco no son divertidos? No sé qué hay en eso de columpiarse de un lado a otro en un asiento de plástico, pero a la gente le encanta, especialmente a los más pequeños. Pero dando por sentado que no eres un muchacho grandote en un columpio pequeñito, normalmente subirse no es el problema, sino bajarse. Aquí la ciencia. El movimiento del columpio se crea con la gravedad que te empuja hacia abajo y la tensión de las cadenas que te mueven como un péndulo. Para saltar, necesitas encontrar el balance correcto entre el ángulo de lanzamiento y la velocidad. Mientras mayor sea la altura cuando saltas, más inclinada será tu trayectoria hacia abajo. La energía del columpio al bajar se convierte en velocidad. Mientras más bajos saltes, más rápido saldrás disparado. Cada año ocurren 150.000 accidentes en columpios en los Estados Unidos. No te sumes a la estadística. Controla tu velocidad y trata de lanzarte en el momento adecuado. Empecemos con algo simple, con la bajada frontal. No es tan simple. Toda esa velocidad y una pequeña inclinación hacia adelante y terminas con la cara en el suelo. Pues bien, si piensas que bajarte por el frente es difícil, no es nada comparado con hacerlo hacia atrás. Tírate cuando el columpio va hacia atrás y tu trayectoria la decidirá a la gravedad. Siempre te dicen respeta a los mayores, pero no, no a estos mayores que te lastiman. Se lanzó demasiado tarde. Con una trayectoria inclinada no tenía forma de evitar la mesa. Saltar desde el punto más bajo hubiera significado más velocidad, pero no suficiente altura. Si hubiera saltado justo por debajo de los 45 grados habría logrado la trayectoria perfecta, pero no lo hizo. Una nota médica. Correr solamente ayuda cuando se trata de un simple dolor, pero no cuando te hacen falta puntos. Si quieres presumir, necesitas mucha velocidad. Casi, pero no lo suficiente. Observa a estos profesionales rusos. Usan barras sólidas de metal en lugar de cadenas y por una buena razón. El arco del columpio depende de la tensión de las cadenas. Si el columpio sube demasiado alto, las cadenas pierden tensión y el asiento baja. Con las barras sólidas, eso simplemente no sucede. Lo que quiere decir que esta gente puede girar 360 grados y alcanzar velocidad de más de 32 kilómetros por hora. Mira nada más que velocidad. ¿Esquiar no es lo suficientemente peligroso para ti? Trata el snowboarding, porque estadísticamente tiene cuatro veces más probabilidades de dañar tu columna y la manera más fácil de lesionarte es intentar un salto. Así que recuerda los siguientes puntos. El snowboard funciona mejor en la nieve. Cuidado con los obstáculos. Los obstáculos ocultos y otros más obvios. Ten cuidado con las demás personas en la pista. Uy, estuvo cerca. Este estuvo más cerca todavía. Si quieres aterrizar sobre la tabla y no sobre tu cara, necesitas dominar el despegue. La clave está en la velocidad y en el popping. En el slalom, el skater inclina el borde de la tabla en la nieve para evitar volcarse. Con esto, aumenta la fricción en un lado y reduce la velocidad. Para obtener la máxima velocidad en un salto, reduce la fricción distribuyendo el peso de tu cuerpo y mantén la tabla apuntando hacia adelante. Usa la técnica llamada popping. Cuando llegas al borde de la rampa, empuja hacia abajo con las piernas y salta con los dos pies al mismo tiempo. Esto genera mayor altura al usar los músculos como resorte. Así que primero aumenta la velocidad. Pero no todo en lo que aterrizas es tan suave como en la nieve. Si vas en zigzag se crea fricción y eso te frena. Al igual que una pared. Bien, ya tienes la velocidad. Ahora, vamos por el popping. En verdad, tienes que poner todo tu empeño. Bueno, algo suena como un pop. Sospecho que es el hombro. Vaya, por fin. Si quieres intentar unos cuantos trucos, inclínate hacia adelante para que el momentum angular te dé velocidad. Pero no te esfuerces de más. Ni de menos. Pero se ve bastante tranquilo. No, tengo seguridad de salud. Ah, ok, entonces sigamos entonces. ¿Te encantan los paisajes impresionantes? ¿No tienes miedo a precipitarte una muerte desagradable? Entonces, escalar es el deporte para ti. Pero por cuestiones de seguridad, primero necesitas el equipo y entrenamiento adecuados. Ah, y seguir las reglas. Uno, escoge una superficie adecuada para escalar. Dos, usa el equipo de seguridad apropiado y trata de aterrizar en él. Tres, agárrate bien. Todo es cuestión de gravedad y fricción. La gravedad está tratando de empujarte hacia abajo, la fricción es lo que necesitas para evitarlo. Y aquí está cómo. Para crear suficiente fricción, necesitas aplicar tanta fuerza como sea posible a la superficie para escalar. Mientras más fuerte presiones, más fricción obtienes. En la mayoría de las superficies para escalar, puedes usar las manos y los pies para agarrarte en cualquier parte que te permita aplicar fuerza para contrarrestar la gravedad. Pero sobre una superficie de piedra con pocas protuberancias, necesitas estar lo más cerca a la superficie, reducir la presión de las manos y empujar con los pies hacia abajo, aumentando la fricción. Si no, te puedes caer. Pero si en todas tus escaladas tuvieras siempre agujeros para agarrarte, la vida sería demasiado fácil. Entonces, ¿qué pasaría si la superficie casi no tuviera agujeros en lo absoluto? Es la pesadilla de cualquier escalador, una superficie lisa. Quedarse cerca de la roca es clave para crear una máxima fricción. Tú lo has dicho. Para crear suficiente fricción en una grieta vertical, debes aplicar una fuerza horizontal tirando de la grieta con tus brazos y empujándote hacia ella con los pies. Aunque seas muy bueno haciendo esto, las cosas se pueden poner muy feas de pronto. Recuerda, máxima fuerza equivale a la máxima fricción, por lo que necesitas empujar tan fuerte como puedas con los pies. Una vez que las piernas dejan de empujar horizontalmente, él pierde la vital fricción y se precipita a unos 48 kilómetros por hora. Si hay dos paredes lisas una frente a la otra, puedes escalar como si se tratara de una chimenea. Muy buena pregunta. Después de golpearse contra el piso con más de 453 kilogramos de fuerza, el hecho de que Damián sobreviviera es más un milagro que ciencia. Así que, ni pienses en intentarlo. Mientras más empujas, más fricción obtienes, pero tu peso corporal está actuando totalmente en tu contra en este caso. ¿Y qué sucede cuando llegas a la cima? Una opción es usar la técnica de abrir las piernas, pero al mover una de las piernas lejos de la pared, pierdes toda la fuerza del lado opuesto. Recuerda, una fuerza baja equivale a baja fricción. Mejor entender bien la ciencia que partirse la cabeza o fracturarse los dos talones como aquí mi querido Damián. Esta fue la prueba de que el mundo es un lugar peligroso lleno de adolescentes obsesionados con la velocidad, piromaniacos y lo peor de todo, la canela. Cuídate y jamás intentes nada de esto por tu cuenta. Mejor mira a los otros hacerlo en la ciencia de lo absurdo. Adiós.